bien los que sigan el curso de magics video o lo hayan usado alguna vez saben que nos vienen unos filtros de regalo que son los new glue filters que en principio en el magics video se pueden usar para fotos y para vídeo y en nuestro photo store y vamos a ver cómo se usan para fotos esos esos plugins o esos filtros habría que haberlos activado previamente entonces eso yo ya lo expliqué en la primera lección o si no es muy fácil porque cuando se instalan nos piden simplemente el número de serie con el que lo hemos comprado y automáticamente nos activa bien si nos metemos a nuestra foto story yo tengo aquí puesta una imagen y me voy a ir por aquí por donde pone fx y aquí en fx ya me salen aquí tengo los tres bloques que voy a usar el new blue filters new blue elements y el new blue title ex vale vamos a empezar por el new blue filters vale esto lo que nos va a hacer es que nos va a dejar hacer en nuestras fotografías una serie de efectos brillos contrastes etcétera seleccionamos la imagen y voy a lo que pone el que pone color fast y le digo usar plugin entonces ahora me va a salir aquí nos vienen como unas opciones prefijadas que por ejemplo con el black and white pues que me pondría en blanco y negro por ejemplo aquí me vendría me dice que en el centro va a tener más color pues ahí lo tendríamos también esto lo llama sombras a nivel del piso florescencia bueno voy a ir eligiendo y quedarme con la que yo quiera por ejemplo el home movie e incluso podría guardar esas esas opciones prefijadas dándole aquí a 6 presezas y guardarlo para usarlo otra vez y al ponerlo con un nombre pues nos saldría también en este listado si no quiero usar ninguna de esas puede usar las opciones que tengo aquí tengo por ejemplo saturación como ven al usar esta parte aquí las prefijadas se desactivan tengo exposición tengo brillo entonces yo voy jugando con ello tengo luego la opción de gama fotográfico corrección que no había usado y luego ahí tengo una segunda corrección pues tengo desde el umbral de luminosidad el umbral de las sombras bueno puede ir jugando también con ello hasta encontrar el efecto que yo querría como ven aquí lo que hace es las zonas más luminosas son las que mueve y aquí las que son sombras y por aquí tendría pues de cada uno en concreto de sombras de iluminaciones bueno prácticamente de todo sea podría ir jugando incluso aquí tendría algo para ir ajustando diferentes partes de máscaras etcétera y activar y entonces aquí puedo hacer una serie de máscaras para luego editar a los colores que yo quiera bien entonces como ven es al fin y al cabo lo único que tendrían que hacer es jugar un poco con ella hasta encontrar el dato que querríamos o el efecto querríamos mejor dicho si quieren eliminar el filtro que hemos hecho simplemente venimos aquí le decimos eliminar efecto y ya nos quedamos si nos ha más completo que el color fast 1 me voy a meter otra vez usar en plugin y aquí van a ver que tiene un montón de ellos si se fijan es realmente esto los filtros son compartidos o sea si los tenemos en el magisk photo store y los tenemos en magisk video y al revés entonces por ejemplo pues bueno aquí tengo uno pone blue sky aquí tengo bueno iría jugando con los que me interesan hasta encontrar el color como que te pone viñeta comando bueno iría jugando con ellos hasta encontrar el que yo quiera y luego lo mismo puedo esta parte es igual que la otra tengo aquí por ejemplo tonos de blancos saturaciones luminosidades exposiciones pues voy jugando con ellos a encontrar y luego cada cosa por separado tengo aquí también iluminaciones que podría jugar con el tintado con la saturación con el nivel luego tengo aquí las zonas de medios tonos también podría jugar con ellas voy quitando y poniendo aquí tengo sombras aquí sólo lo que iría sería la sombra como ven ahí en la parte de abajo donde está digamos en la chaqueta etcétera etcétera y luego aquí pues tendría alguna más y así hasta tener bastantes opciones bien esos dos son color fast y color fast 2 voy a eliminar el filtro para quedarme con la foto como tenía al principio y luego tengo el new blue elements el new blue elements me va a permitir hacer formas hacer bordes cosas así vamos a empezar por el primero que pone flying pp de dibujar plugin y lo mismo tengo unos prefijados que como ven pues tengo uno que es is in fall away entonces fall right entonces lo que él hace es que desde donde yo le pongo luego él se debería mantener esa posición para nosotros ir viéndola claro evidentemente este pues no se va a ver mucho el front de corner etcétera etcétera rotate in y como ven pues ahí nos va nos va saliendo la opción claro esto tienen que tener en cuenta que en el magix vídeos sí que nos haría esta animación aquí sólo nos hace una parte porque el programa no está preparado para ello entonces aquí como mucho pues nos pondrá la posición si ven en el tutorial de magix vídeo referente a esto verán que hace unos efectos de movimiento etcétera entonces este es mejor para magix vídeo vamos a eliminar este y aquí tenemos otro image mapper y como ven aquí me hace una especie de forma que yo puedo ir jugando con ella hasta encontrar la que a mí me guste pues esa me gusta y luego dentro de la forma pues podría ir jugando por ejemplo aquí juego con las curvaturas de los bordes podría jugar con todo esto también como ven etcétera yo puedo ir poniendo pues el que más nos guste bien lo mismo lo quitamos y pasamos al que pone pitcher grid bien entonces aquí lo que me va a dejar es como hacer grid es como una rejilla o algo así un cuadrante pues yo podría ir poniendo diferentes o sea la pone en un sitio y luego yo podría ir metiendo debajo más fotos y entonces ir haciendo aquí como una composición de fotos que tengo diferentes por ejemplo que me pone horizontal e it pues podría meter hasta 8 yo que sé pues aquí tengo horizontal a la mitad pues podría meter medio y medio y así y luego jugando con estas opciones para ajustarlas a mi manera lo tendríamos la posición etcétera la posición del grid bueno como siempre es ir jugando un poco con ello bien eliminamos el efecto y nos vamos al que pone pitcher in pitcher y como ven aquí tiene algunos efectos pues por ejemplo este hace como una especie de efecto espejo en la parte de abajo aquí bueno este saldría vacío anti frame no sea un marco vacío arte fino bueno ir jugando con ellos ciencia ficción perspectiva lo mismo vamos jugando y cambiando aquí algunas opciones para ajustar por ejemplo hay el desenfoque que venga además o de menos bueno la opacidad etcétera otro desenfoque tengo muchas opciones que yo puedo jugar con ellas hasta encontrar la que a mí me guste bien eliminó ese efecto no tenía pitcher in shape que como ven son formas y desforma pues por ejemplo que tendrían una especie de huevo al que le puedo cambiar por ejemplo la curvatura le puedo cambiar luego bueno de aquí lo haría más estrecho o menos lo puedo rotar todas las opciones que yo quiera lo hay y tendría anchura altura del borde etcétera color y aquí podría elegir otro color luego aquí tendría las sombras y quiero más o menos sombra etcétera bien eliminamos y vamos con el último de este blog que sería split screen que nos va a dejar pues como ven digamos hacer una composición de dos o más fotos y en las corta como nosotros queramos por ejemplo este hace aquí tenemos cogidos vamos a ver no sé cuál edad o censor bar vale pues tiene esta parte cortada podría poner otra debajo y que ocupará toda esa parte luego tengo estas lo mismo ir jugando con ellas hasta encontrar la que a mí me venga mejor un tercio etcétera y opciones de por aquí bien vamos a eliminar y nos queda el último que sería el titel ex vale esto como su nombre dice es para hacer títulos entonces es como un mini programa externo y esto es tan simple como venirnos aquí donde pone estilos y vamos a elegir algún estilo de título tiene bastantes opciones pero bueno en principio no nos vamos a complicar excesivamente vendría aquí por ejemplo digo oye pues me gusta esto me gusta esta la clico y ella se queda que puedo hacer la puedo hacer más grande la puedo cambiar el tipo de letra se supone que quiero dejar la misma vamos a suponer que quiero pues yo que es esta letra la puedo hacer más lo más grande de letra más pequeña negrita cursiva etcétera y en el momento que haya tocado todo bueno por aquí por estilo también le puedo cambiar los colores del degradado aquí tengo como dos colores pues podría elegir ese y aquí podría elegir otro con el que cojo este así me hace el efecto y podría ir jugando con todas las opciones que ahí tenemos que son bastante fáciles de usar aquí al darle pues veríamos cómo quedaría esto pasa también un poco como en el en el programa de en el magis vídeo tiene una opción más de movimiento aquí es más fija bien si aquí le damos a la equis pues ya saldríamos y como ven se queda nuestro texto que podríamos usar pues de una manera u otra y entonces ahí tendríamos es el new blue filter que nos permitiría hacer todo el tipo de títulos que en principio pues no tendría más no tendría más o más pegas de todas maneras a mí me suele gustar también usar las opciones de plantillas de título que tengo aquí que me parecen más cómodas que vienen desde el propio programa y hoy vamos a ver en los filtros de hitfilm entonces estos filtros como les he comentado pues son en el tutorial anterior sirven lo mismo para si tú ya los tienes instalados siempre lo mismo para el magis vídeo que para el magis foto story bien entonces me voy a meter por mi magis foto story y aquí ya tengo colocadas unas fotos en la línea de tiempo y me voy a ir a los efectos entonces en los efectos si aquí me voy a ir a los efectos y entonces aquí en la parte de abajo están los los new blue que vimos en el anterior y ahí tenemos los hitfilm bien entonces yo bueno puedo hacerlo a todos a una solo foto me voy a poner en esta foto y voy a empezar por el primero que sería este el que pone hitfilm channel mixer entonces le diría usar plugin y aquí básicamente me vienen los tres canales que puede tener una foto que son rojo verde y azul y dentro de cada uno ya ven aquí red green y más abajo pondrá blue ahí tengo opciones para jugar digamos de esas tonalidades rojas que sean más rojas como ven ahí se va viendo la foto que sean más verdes o que sean más azules lo mismo con el verde pondría jugando para que sean más rojas más verdes entonces si yo quito y pongo digamos uno de los tres colores principales pues lo va reemplazando con uno de los otros entonces como ven ahí yo voy haciendo y me quedaría la opción como a mi me gustó les recuerdo que si han hecho un filtro y no les gusta pues simplemente con venir aquí y eliminar el efecto aquí tenía otro efecto puesto de antes los quitaría y ya estaría bien ahora pasamos al siguiente hitfilm channel swap bien entonces aquí básicamente es reemplazar un canal por otro por ejemplo aquí me pone coger el canal rojo y le digo por ejemplo del verde entonces en las zonas que había rojo lo sustituye por verde digo las verdes me lo va a sustituir por azules y así entonces claro si yo tengo como ven ahí dos canales azules y uno verde pues evidentemente el resultado es eso incluso tengo el tema del canal alfa que el canal alfa normalmente en photoshop y similares así lo hacemos para hacer máscaras lo usamos para hacer máscaras etcétera entonces yo podría ir jugando y hasta encontrar pues el efecto que yo querría por ejemplo se queda bastante bien y como ven en toda la foto pues tendríamos esa parte voy a pasar a la segunda foto y voy a coger ahora el de temperatura pues un poco la temperatura del color si mando hacia aquí pues espera que no tengo seleccionada entonces no lo puedo ver ahora hacia aquí sería como más fría cuando se va hacia los azules y cuando se va hacia los rojos pues es lo que se llama temperatura más cálida entonces es ir jugando y buscando la temperatura bien me voy a pasar a esta otra imagen y tendría la intensidad bien pues si me meto en intensidad pues tendría un poco para ir jugando con ella más intensidad o menos de color y luego pues puedo jugar con luminosidad exposición tema de gama incluso puedo darle aquí invertir y me hace un efecto como si fuera negativo incluso puedo generar un mate también entonces bueno como ven esas opciones al final es ir jugando con ellas extra encontrar pues el efecto deseado vamos a pasar a otra foto y tenemos custom gray pues con custom gray pues lo que va a hacer a ver que me pongo en ella le digo usar plugin directamente lo pone en tonos de gris y si juego con rojo verde y azul pues hará lo equivalente pero en grises como ven ahí estoy haciendo pues jugar también con la exposición y bueno buscar un efecto que me guste bien seguimos cogemos otra foto y ahora le vamos a decir este que pone darks que digamos que son como sombras o efectos oscuros como ven ahí yo puedo hacer un efecto y el donde más le va dando el efecto es hacia sombras con intensidad y luego intensidad de ellas tenemos el radio para hacer más grande o hacia donde ponerlo y luego la dirección pues tenemos en horizontal tenemos en vertical tenemos horizontal y vertical que es el que estaba puesto y con eso pues tendríamos este efecto y luego aquí también nos deja jugar por intensidad de canal rojos verdes azules y así más o menos irían saliendo bien pasamos a otra imagen que tenemos aquí y vamos a coger esta que pone grain removal esto sería cuando una imagen tiene está muy granulada no tiene calidad pues con este efecto de aquí podría ir quitando todo el grano como ver ahí claro al ir quitando esta no tiene grano pero al ir quitando ven como que se va desenfocando un poco pero bueno ese podría ser el efecto incluso esta es para un poco los bordes y esta digamos junta ambas dos ya les digo que sería interesante pues tener una foto que tuviera granulado polvo y rascaduras o algo así como le llaman en photoshop bien me voy a volver a este primero le voy a eliminar los efectos y así parto de la foto original letterbox bien pues letterbox lo que viene a ser es que yo tengo aquí como diferentes maneras de ver mi fotografía cortada por arriba por abajo puedo tenerla en 16 novenos puedo tenerla a 235 o como bueno esto sería más o menos como venía o incluso jugar aquí con ello hasta encontrar la forma que yo necesito bien eliminamos aquí y pasamos a la que pone light leak bien entonces aquí tenemos esto es como si fuera luz tenue tenemos el umbral para más o menos luz la escala hacia donde poner la luz esto sería para estrechar las zonas de luces rotar las luces bueno podríamos ir jugando un poco con ello hasta encontrar el efecto que nosotros querríamos aquí tenemos la verdad es que este yo no le uso mucho pero se podría jugar con él y igual encontramos algo que nos interesa aquí tendremos más brillo o menos brillo y esto sería de cara a hacer un croma pues poner el rango del croma yo esta la verdad es que no le he encontrado un uso que me sirva mucho entonces bueno la dejamos ahí voy a pasar a esta otra y voy a eliminar los efectos que tenía y aquí tendríamos este otro que nos va a dejar jugar con un efecto de claridades como ven ahí al que yo le puedo hacer pues todo esto que ven como si es como si se viera a través de un espejo y luego aquí tenemos lo que se llaman modos de fusión si alguna vez han usado photoshop les sonarán por ejemplo efecto de multiplicar efecto de color quemado y así entonces yo podría ir jugando con ellos y encontrarle el efecto que a mi me interese que luego aquí podría jugar con los canales que los tengo ahí, bien elimino y voy a coger esta que pone neon glow es como una especie de efecto de neon suave ya ven que está puesto por encima y entonces aquí yo puedo ver un poco como me quedaría ese efecto de neon de brillo y luego jugar con lo que hemos dicho con los modos de fusión aquí por ejemplo y luego dándole a este botón me lo ajusta al borde, plant to edge entonces ese es un efecto que por ejemplo queda bastante bien también como les he dicho antes todos estos efectos funcionan en el magics video o sea que nos servirían para el video este que pone noise sería para añadir ruido como ven ahí este sería el ruido lo podemos tener en color o monocromo que yo creo que da mejor y entonces así la fotografía parece más antigua ven como hace ese efecto como si fuera un video y luego tendríamos shift que es un poco pues el orden de ese ruido pues se puede hacer un poquito más gordito menos etc como ven ahí se va bien vamos a eliminar también aquí el ruido y continuamos bien aquí tenemos este que llama sombras y iluminaciones o algo así entonces aquí tendríamos cantidad de sombra cantidad de iluminación pues podríamos ir jugando hasta encontrar el tono que querríamos y luego tenemos para jugar con las con la con la sombra directamente los tonos el radio bueno aquí podríamos tirar hacia black clip o sea hacia más negros por aquí vamos a tener lo contrario hacia white click porque estas serían opciones ya de iluminaciones etc entonces como ven es bastante bastante chulo hasta encontrar el efecto que queramos y lo bueno que tiene es que aunque movamos todo como todo va metido en un efecto porque aquí le decimos eliminar efecto y lo quitamos bien nos vamos a quedar en la misma y tenemos hit field tile y nos vamos a meter por aquí bien lo que nos va a permitir esta opción es lo siguiente si yo muevo por ejemplo a que no estoy en ella por eso no se ve a ver le vamos a dar otra vez ahora ahí vemos como él nos ha repetido la foto como nueve veces pero en pequeño y luego aquí yo puedo jugar con la escala para hacerla más grande más pequeña o aquí en el de fusión puedo hacer que la de detrás también se vea y con esta sería la posición para hacerla más grande o más pequeña o si lo hago más aquí pues serían fotos más pequeñas bien al darle al play pues veríamos como queda ese efecto que queda mejor en magic video porque claro se va moviendo el vídeo y finalmente queda el hit field bueno vamos a quitar lo primero vamos a quitar este efecto el time code que la verdad no sé si aquí nos serviría de mucho como ven ahí nos ha metido un contador de segundos que tenemos el contador de segundos tenemos luego estos serían frames cuadros por segundo y tendríamos uno que es milisegundos que todavía es más preciso como ven ahí va vamos a ponerle aquí para que se vea entonces bueno igual en algún efecto nos interesa poner esto luego tendríamos la posición moverle donde queramos la escala e incluso el color del texto que yo podría ir metiendo otros valores para que me vaya modificando el color de texto luego aquí tendría la opacidad aquí tendría otra vez el color y el fondo del color y otra vez la opacidad del fondo como ven le puedo quitar o le puedo poner muy bien pues estos serían todos los efectos de hit field que los podemos aplicar a nuestras fotografías o si estamos en magics video pues danos dos videos porque son compartidos y y y y y y y